Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana Un minuto casi ya sobre las 11 de la mañana Cuando comenzábamos a las 8 Yo decía menudo programón Y ves como he tenido razón Ojo Ojo que todavía nos queda Vamos Una hora por delante 59 minutos Para ser más exacta Para compartir libros Lectura con Judith Pino Y librerías Emuret El Vive Leyendo de hoy Viene también Fuertecito Con Felipe Cifuentes Y el barco de Teseo Vamos a hablar De este tema tan guay Si te has perdido La entrevista A los chicos del podcast Cine Barrueco Si te has perdido La entrevista A nuestra queridísima Abril de Fuentes Si te has perdido La sección de Caja Rural De Zamora Vive la gente como tú Tan interesante como siempre En un ratito En nuestro podcast La tienes Pero si no Ponte nota de aviso Que todas las mañanas Comenzamos contigo a las 8 Y nos vamos hasta las 12 Del mediodía De lunes a viernes En Vive Radio Zamora Hoy es martes 28 de noviembre Es el Giving Tuesday Que yo te contaba Al comienzo de la mañana Un movimiento Que se creó Como alternativa A las celebraciones Estas tan Black Friday Cibermont Bueno pues Esas Con esas compras Y con estas Devuelves ¿Vale? El Giving Day El Giving Tuesday Es un día para dar Un movimiento mundial Con la finalidad De incentivar A las personas A generar buenas acciones A colaborar En casos sociales Desde cualquier parte Del mundo Antes se estaba haciendo Como una lista ¿No? Pues por ejemplo Podemos donar alimentos Al banco de alimentos Que tanto lo necesita Podemos donar sangre En la hermandad De donantes de sangre Nos la están pidiendo siempre Que se necesitan Sobre todo Por causas médicas Podemos dar voz Y publicar en nuestras Redes sociales Cualquier causa social Importante Y que tenga Que saberlo la gente Podemos No sé Adoptar un gatito Un perrito Que viva en la calle Ayudar a algún vecino Que veas Que bueno Que estás un poco Más impedido O que es más mayor Dar tiempo Conectar Con tus personas favoritas Con tus Con tus familiares Con tus amigos Y no echar Tanto tiempo Trabajando Por ejemplo Ayudar Algún animal Y dar las gracias Siempre Dar las gracias Por favor Y gracias siempre Plantar un árbol Por ejemplo Limpiar una playa Aquí no podemos Pero plantar un árbol Sí Pues yo que sé Hoy es un día bonito Es el Giving Tuesday Tantos Black Friday Y tanto Ciber Monday Y tanta tontería Hombre Es San Jaime San Hilario Y Santa Quieta También Vamos a repasar La información más importante De esta jornada De martes Y vamos a continuar Con muchas más cosas Aquí en Viverradio Zamora Todos los lunes Y los viernes También los viernes También los viernes A las 10 y cuarto de la mañana Todos los lunes y los viernes Vive el deporte En Viverradio ¿Con quién? Con Oscar Prieto ¿Contigo? Conmigo A las 10 y cuarto de la mañana Vive el deporte En Viverradio Los lunes y los viernes Vive el deporte En Viverradio En Viverradio Con Oscar Prieto Zamora 93.4 Vive la información En Viverradio Zamora Compatri Alonso Martes 28 de noviembre Amanociamos con lluvia Y con 10 grados En este momento 11 Temperaturas suaves Esta semana Bajan las temperaturas El equipo roca De la Guardia Civil Que se puso en marcha Para frenar Los robos En explotaciones agrícolas Y ganaderas Cumple 10 años Un tiempo En el que se ha demostrado Que es útil Para prevenir Este tipo de delitos En el medio rural El año pasado Hubo 34 detenidos Y se esclareció El 37% De los delitos Cifras similares A las de este ejercicio Con la pandemia Los robos bajaron Pero han vuelto A experimentar Un repunte Y lo que más ha aumentado Un 16% El pasado año Son los robos En explotaciones Sobre todo En las comarcas De Toro Y Fuentes Auco Donde se encuentran Las granjas Más grandes La Guardia Civil Considera fundamental Mantener La colaboración ciudadana Había que continuar Y hay que continuar En esa actitud De colaboración Porque es fundamental Es primordial Realmente Yo como ejemplo Les puedo poner Que hace unos años Hace un par de años A través de una información Que nos dio Un agricultor Al llevar a cabo Una inspección En un establecimiento Pues esclarecimos Nueve robos Y en principio Él nos hablaba De su hecho delictivo O sea Que con eso Quiero decir Lo importante Y fundamental Lo trascendental Que es la colaboración Ciudadana Por eso Me gustaría incidir En que se continuara En esa actitud De colaboración Los sindicatos agrarios Satisfechos Con los resultados Piden más medidas Como simplificar Los trámites Para frenar Los pequeños robos Que muchas veces No se denuncian Porque hay más robos De lo que parece Hay robos pequeños Hay unos hurtos pequeños Le acabo de decir Al subdelegado Que ahora se lo voy a recalcar Hay empresas De cuando vienen Que contratan A la gente En este caso Que cuando se va El dueño de la finca O se va El que está un poco De encargado Como pillen Un huerto al lado Lo desarman Imaginar lo que es Meterse 30 personas En un huerto Eso hay que controlar De alguna manera Tienen que hacer responsables A las empresas O al dueño Que cuando estén ahí La gente trabajando No pueda cometer eso Porque es una de las cosas Que estamos viendo Y la gente tiene miedo A enfrentarse a ellos Cerecinos de Campos Tendrá una planta De generación de biogás Lo va a realizar Iberiólica Renovable Si quiere conseguir Con este proyecto Valorizar hasta 60.000 toneladas Anuales de estiércol Procedente de granjas De ovino Y vacunos cercanas Generando de esta manera Abonos orgánicos Biofertilizantes Y biogás Será la primera planta De este grupo Y va a suponer Una inversión De 20 millones de euros Está previsto Que cree 36 puestos de trabajo Zamora aspira A dar continuidad Al proyecto Emplea Lab Que ha permitido Formar a trabajadores En riesgos De exclusión social Y ponerles en contacto Con empresas Que tenían puestos De trabajo Por cubrir Se ha trabajado Con 75 personas Y más de 130 Empresas Han respondido Al llamamiento Conjunto Realizado por COE Y por Cáritas Diocesana A punto de terminar El proyecto Ha conseguido Una empleabilidad Del 20% Un porcentaje Un porcentaje Que el responsable De Cáritas En Zamora Antonio Jesús Martín Delera Considera Muy significativo El 20% Parece poco elevado Pero ciertamente Se mueven Unos porcentajes amplios Había que Había que Que muchas veces Son personas Que su nivel De capacitación Es muy bajo Que necesitan Formación Que necesitan Unas habilidades Sociales especiales Que a veces No la tienen Entonces hablamos De un porcentaje Que ojalá Sea superior Y ojalá Pueda ser Pero que no está mal No está mal Y evidentemente También por parte Nuestra de Cáritas Lo que hacemos siempre Una vez que acaban Estos itinerarios No es dejar a la gente Y ya está Sino que seguimos Haciendo un acompañamiento Seguimos estando Cerca de ellos Seguimos buscando Otras fórmulas Que sean posibles Para la inserción De tal manera Que nunca damos A nadie Por perdido El presidente De la COE En Zamora José María Esbeck Estima que sería Necesario extender Este programa Para facilitar Que determinados Sectores económicos Se encuentren Trabajadores La construcción Un problema muy serio No hay enfoscadores No hay soldadores No hay Te vas al mundo De la hostelería Ya no digo nada El mundo de la hostelería Es un problema En el que hay Ahora mismo Muy serio Te vas al mundo Del mundo agroalimentario Otro problema Zamora Que es una provincia Ya me hablará Del mundo del campo Que es un potencial Que tenemos Pero bueno En sí Lo suyo es Precisamente Captar Empresas Esto Captar Trabajadores Buscar Trabajadores Para poder tener Las soluciones En las empresas En Zamora Seguimos hablando De empleo La Junta de Castilla y León Ha entregado Dos diplomas Los diplomas A los alumnos Que han participado En los planes mixtos De formación y empleo En atención Sociosanitaria Fabricación mecánica Y construcción El secretario general De industria Comercio y empleo Alberto Díaz Pico Ha defendido Este tipo de formación Por la elevada Tasa de inserción Laboral que tiene Son tres cualificaciones En las que actualmente Hay mucha demanda De empleo Por parte de las empresas Y tenemos que avanzar En dar a los trabajadores La cualificación Que necesitan Para insertarse En el mercado de trabajo En Zamora Contamos con unos datos De empleo Son dos puntos Por debajo De la media española Estamos en datos Interanuales Del 7% Pero no podemos No podemos conformarnos Con esta situación Tenemos que intentar Conseguir mejores datos De empleo Tanto en Zamora Como en el resto De la comunidad autónoma El subdelegado Del gobierno Ha respondido Al presidente De la junta Y a las peticiones Que ha reflejado En la carta remitida Al presidente Del gobierno Asegura Ángel Blanco Que el compromiso Con los proyectos Pendientes en Zamora Es firme El compromiso Del gobierno De España Con los proyectos Que estaban en marcha Es total Puede haber algún tipo De vicisitud Pues hablábamos Otro día De la A11 Por ejemplo Con algún tema De medioambiental Que puede retrasar La apertura Del sobre económico O de la propuesta económica Pero yo creo Que el compromiso Del gobierno De España Es total Vamos con Con lo que teníamos Adquirido Caso de Monterrey Caso de la autovía De los 71,4 kilómetros De Zamora A Portugal Hace falta Carta Yo creo La Asamblea De la Federación Regional De Municipios Y Provincias Ha recordado Al exalcalde De Benavente Luciano Huerga Recientemente fallecido Al inicio De la reunión Se ha guardado Un minuto De silencio Una reunión Que ha elegido De nuevo A Ángeles Arnisén Presidenta De la Diputación De Palencia Como Presidenta De la Federación En la Diputación Ya se están llevando a cabo El proceso de restauración De los cuadros Que hace dos meses Fueron dañados Provocando agujeros Y rasguños En las celas El informe previo Que se ha elaborado Para acometer el trabajo Refleja que hubo Un especial ensañamiento Con el cuadro Cedido por el Museo del Prat Una obra De Jaime Morera Y Galicia De 1884 El Belén De la Diputación Abrirá sus puertas El próximo 14 de diciembre Este año Se rinde homenaje Al primer Belén Que montó Hace 800 años San Francisco de Asís Y llega El montaje De la Morana Con una novedad Una experiencia Inversiva En el portal De Belén El visitante De la exposición Lo que se va a encontrar Es en ese momento Lógicamente Dentro De una escenografía Que lo va a rodear A tamaño real Y en 360 grados Es decir Vamos a entrar En la cueva de Belén El visitante Va a poder entrar En la cueva de Belén Va a poder presenciar El nacimiento de Jesús Es un poco Lo que os decía Cuando San Francisco Pretendía rememorar Requear este nacimiento Y pide permiso Al Papa Para celebrarlo Él lo que quiere es eso Viajar de alguna manera Y estar presente físicamente En ese momento Del nacimiento de Jesús Entonces Hemos articulado Toda la exposición Todas las escenas Esas dioramas Van enfocados A prepararnos Para esa experiencia Inmersiva Y luego cerrarla Con esa salida Ya al último capítulo Que es ese homenaje Esa pequeña semblanza A la presencia De los franciscanos En la provincia de Zamora Y por supuesto Que se están produciendo Que se están produciendo este año Ante este importante problema social Que nos afecta a todos Han decidido salir a la calle Cada vez que se produzca Un asesinato de una mujer Víctima de maltrato Convocan a todos los zamoranos Y zamoranas A acompañarles En la concentración Que realizarán En frente De la delegación de Hacienda En la calle de Santa Clara A las 7 de la tarde Hoy martes 28 de noviembre En el día de ayer Se confirmaba la víctima Número 53 De violencia de género En nuestro país Y hoy La víctima 54 En lo que va de año Y la sociedad civil Tiene que reaccionar Diciendo basta Desde el grupo de activistas De amnistía internacional De Zamora Piden que se pongan en marcha Todos los recursos Apoyos y estructuras Que la ley de violencia De género contempla Para proteger A las mujeres Que puedan ser víctimas De esta plaga Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Buenos días Este martes Será un día gris En la provincia De Zamora De nuevo Con fila nubos O cubiertos Sin descartar Lluvias Debles y dispersas Y probabilidad Que localmente Persista Los bancos de niebla Han subido Las temperaturas mínimas Hemos comenzado el día Con una madrugada Menos fría Las diurnas Apenas van a cambiar El viento será flojo Del oeste y suroeste La máxima prevista Es de 14 grados En Zamora Capital 15 grados en Toro 16 en Puebla de Sanabria 17 grados en Benavente En los próximos días Esperamos la llegada De lluvias más significativas Es una información De la Agencia Estatal de Meteorología De la Agencia Estatal de la Agencia Estatal de la Agencia Es unaаниюxt-Bipest de la Agencia Estatal de la Agencia Estatal de la Agencia Estatal de la Agencia Estatal ¡Gracias! 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 ¿Eres amante de la lectura? ¿Sabías que en el corazón de nuestra ciudad se entra una joya con más de 100 años de historia? Librería Semuret ha sido tu compañera en el viaje a través de las páginas durante todo este tiempo. En Semuret no solo encontrarás libros, sino una experiencia única. Nuestro acogedor espacio te invita a explorar estanterías llenas de tesoros literarios, desde los clásicos más venerados hasta las novedades más emocionantes. En Semuret no solo vendemos libros, sino que también compartimos historias. Estamos siempre listos para recomendarte la próxima aventura que cambiará tu vida. Somos una comunidad de amantes de la lectura, organizamos eventos y actividades culturales. Así que, si buscas más que una simple librería, si buscas un refugio literario donde cada página te lleve a un mundo nuevo, ven a Semuret en calle Ramos Carrión 21, donde las historias nunca terminan. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Zamora 93.4 A que te llevo ahí a tararearla tú. Pues sí, la verdad que animo ya para empezar el martes. 11.21 y en directo como cada martes, en la última hora del programa, es genial, porque está aquí Judith Pino. Buenos días. Buenos días, Patri. Vive leyendo con librerías en Muret. Menuda sorpresa nos tienes hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ganas. Primero, dime de qué libro vamos a hablar, así en líneas generales, que ahora nos lo van a contar mejor. Bueno, pues creo que vamos a hablar hoy del libro de estas navidades. Se titula S, el barco de Teseo, creado por JJ Abrams y escrito por Doug Dorst. Creo que es una maravilla. Y claro, no podemos hablar con el autor así directamente, pero ¿quién tenemos al otro lado? Preséntalo tú. Eso es, pero bueno, somos muy afortunadas porque tenemos a Felipe Cifuentes, que es comercial de UDL, aquí en Castilla y León, y es quien me propuso hacer esta locura de presentación y creo que la vamos a disfrutar muchísimo. Felipe, ¿estás loco? ¿Por qué embarcas a Judith en estas cosas? Yo creo que estoy muy tranquilo. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido a Vivén y gracias por la atención. No, no, bien, bien, estoy muy tranquilo. Están limitaditos nosotros ya... Bueno, si es que os lo ha dicho todo ella, ya. O sea, fijaros... No, es que fijaros a qué nivel va a ser el libro, o es el libro, que es que cualquier cosa que explique de él... O sea, no puedo hablar del libro. O sea, voy a hacer una presentación allí en Zamora, con Judith, sobre un libro que no puedo hablar de él, porque es que cualquier cosa que... Cualquier coma que explique lo me explico, y la gracia de este libro es eso. Ya, y entonces, ¿qué podemos contar? ¿Cómo describirías esta propuesta literaria, Felipe? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esto es un libro porque los autores, desde el principio, han dicho que era un libro, y les vamos a creer. Yo ya me lo he leído dos veces. Qué bonito, el que tiene Judith en sus manos es precioso. Sí, lo tienes delante, ¿no? Bueno, entonces el libro habla por sí mismo, ¿no? Pero, bueno, yo lo que voy a hablar en la presentación va a ser un poco más de sensaciones, de visceralidad, de lo que significa tener el libro, de leerlo, tocarlo, leerlo, ¿no? Porque la verdad es que el libro, si lo tienes delante, lo estás viendo. Es algo que, bueno, podemos decir que está todo inventado, ¿no? Pero, ah, como esto, no. O sea, cuando me lo presentaron... Es precioso, tío. Cuando me lo presentaron, yo, bueno, ya lo explicajé en la presentación con más oportunidad. Ahora diremos el día que no hemos dicho, ahora diremos, Felipe. Sí, sí, ahora lo digo, sí. Que lo diga Judith, que es la que lo ha pertenido ya. No, la verdad es que a mí cuando me presentaron el libro se me quedó una cara como... Además, porque yo soy friki, además, de vendedor, ¿no? Entonces, se me quedó una cara y luego tuve la doble satisfacción de cuando se me enseñaba a los libreros y libreras la cara que se les quedaba a ellos. O sea, es que no me escuchaba ya. O sea, con el libro de la mano ya no me escuchaba. ¿Qué cara ponía Judith? Bueno, hombre, yo cuando lo vi, no me hacía de caso, porque ya empezaba a joder el libro... Sí, totalmente. ...y ya ni me miraba, ¿no? Y me decía que sí a todo. O sea, le había preguntado cualquier cosa que me decía que sí a todo, ¿no? Es verdad que tuvimos... No tenía nada bueno para vender con ella. Claro, es verdad que tuvimos el placer de verlo muchísimo antes, en la versión inglesa, hace unos meses, antes de verano, y ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en la traducción al español. Entonces, claro, es verdad que el libro ya solamente con el abrirlo ya es una experiencia. Yo soy muy curiosa, Felipe. Os voy a hacer preguntas a los dos, a ver quién me puede contestar. ¿Qué elementos hacen únicos este libro? ¿Por qué, chicos? Es la conjunción de todo. Bueno, Judith, yo no sé. ¿Tú le has reído, Judith? ¿Ya? Estoy en ello. Es verdad que es un libro que requiere tiempo, pero creo que... ¿Te arrepientes de qué? De haberlo reído, porque es que... ¿Por qué? Pues porque... No, a ver, porque a la hora de las presentaciones se me puede escapar algo. Ya, 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 ya. Es un regalazo para Navidad, ¿eh? Felipe. Es que el libro tiene... O sea, es una amalgama de líneas temporales, líneas argumentales, que arraúna abajo su sitio, todo converte. El diseño de producción... Esto a nivel literario es el avatar, a nivel cinematográfico, para que lo entendáis. O sea, este libro es un diseño de producción... Este libro es del 2013 de Estados Unidos, ¿eh? De hecho, lo que ha dicho Judith, es verdad, el señor es la versión inglesa, pero no es la inglesa de Gran Bretaña, es la inglesa de Estados Unidos, porque en el resto del mundo estaba agotado. Y en España ni tan siquiera estaba publicado. Eso es. Es verdad que, ¿cómo lo podemos definir? Yo, para mí, es un experimento totalmente. Porque une tanto... Yo creo que se inspiran los escape room, los rompecabezas, los acertijos, los librojuegos, las novelas de misterio... La verdad es que es una experiencia... Y las aventuras gráficas, Judith, las aventuras gráficas. Sí, totalmente. Es como un desafío cogerlo, que yo lo tengo entre mis manos, Felipe, y como una experiencia que yo le decía, antes de entrar en la antena, Judith, es un regalazo para Navidad, ¿eh? Sí, no lo dudes, ¿eh? ¿Verdad que sí? Si te lo regalas para ti, es un buen regalo, pero si se lo regalas a alguien, quedas mejor. Es decir, que tienes que regalar dos, uno para ti y otro para otra persona. Bueno, sí, 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 bueno, bueno, nosotros hemos agotado la primera edición, ¿eh? La primera edición, a los cinco días de salir, salió el 30 de octubre, el día 5 de noviembre ya estaba... Nosotros ya no teníamos desde el primer día, y ya estaba el número uno de todas las listas, ¿eh? Sí. Claro, no queremos desgranar mucho, queremos ir a la presentación. Recuerda, por favor, cuándo es... Sí, va a ser el jueves 30 a las 7 y media en la Biblioteca Pública del Estado. En la Biblioteca Pública, vale. El libro, para los amantes de la lectura, muy atentos, por favor, pásense por librería Semuret y por la presentación en la Biblioteca y preguntad a Judith. El libro incluye elementos interactivos, notas al margen, objetos dentro del interior. Es que es una experiencia, Felipe. Sí, sí, lo es, lo es. Yo soy una lector, bueno, trabajo en ello, ¿no? Pero aparte yo siempre he sido una lector. Y desde luego, el libro es que se mastica, o sea, lo estás leyendo, no pierdes el libro en ningún momento. Da igual cómo lo leas, primero la novela, luego las anotaciones, todo junto, da igual. Lo dejas, vuelves a los dos días, no has perdido el libro en ningún momento. O sea, es que es JJ Abrams, tú. ¿Qué reflexión te quedó a ti, ya que Judith está en ello, pero no lo ha acabado? Y tú dices que lo has leído dos veces ya. Dos veces, sí, dos veces, dos veces, porque es como las películas, la primera vez, no te fijas en los detalles, en la segunda. A mí me encanta releer libros. Sí, sí, sí. A mí me chifla. Siempre te cuentas algo nuevo, además. Totalmente. ¿Ves cuando entras al cine y sales con la sonrisa en la boca, o a una hora de teatro, y sales con la sonrisa en la boca, y del buen rato que has pasado? Pues cuando terminas el libro dices, ahí va, ahí va. O sea, es que la verdad es que está tan bien estructurado, porque el que lo escribe en Outdoors, que es amigo de JJ Abrams, en el ámbito anglosajón, pero es un gran escritor muy reputado, es profesor, enseña a escribir a la gente, o sea, es una persona que sabe escribir muy bien. Entonces, claro, se junta esta persona, que sabe escribir muy bien, con las ideas que tiene JJ Abrams, que ya explicaré también en la presentación de dónde le viene, en el caso del libro, ¿vale? O sea, hasta el más mínimo detalle, si os puedo contar, que hasta el más mínimo detalle, hasta el último nombre, hasta el último, está todo, todo interrelacionado, todo interconestado, y todo explotado al milímetro. Oye, una pregunta que a lo mejor no puedes contestar porque desgranas algo, pero la S, ese punto, el barco de Teseo, ¿qué significa el S punto? Ese, igual no puedes, igual no puedes, si no puedes, no lo digas. Si desgrano, si desgrano. Ah, pues entonces no. Ese destraza, vamos a dejarlo ahí. Vale, vale, nos enteraremos entonces, nos enteraremos. La verdad que yo sí que te quiero hacer una pregunta, y después de haberlo leído dos veces, ¿qué dirías, para qué tipo de lector está dirigido este libro? Pues mira, es para todo tipo de lectores. Yo creo que a partir de 13, 12, 13 años en adelante, hasta 99 se puede leer. Ahora, como yo siempre digo, os digo a los libreros y libreras, y os reís, ¿no? Y yo, 12, 13 es para Bilal. Sí, claro. Es que es verdad. Es que 12, 13 lo veo yo un poco pequeño, sí, sí, sí. Lectores, o sea, quiero decir, es un libro de eso, se mastica, pero bien sobre el buen sentido de la palabra. Sí. No es una novelita rosa, no, evidentemente, hay cosas inconexas, esto sí lo puedo contar, o sea, en principio parece que nada conecta con nada. Ese papel viene ahí. Y a partir de ahí empiezan las conexiones neurológicas y al final converte todo. O sea, el libro está muy bien estructurado. Oye, Felipe, al ser único así en este estilo, ¿cómo crees que va a impactar en la literatura que nos viene? ¿Crees que va a establecer un nuevo estándar y que la gente va...? Es que no hay nada más escrito, o sea, como esto no hay nada más escrito, lo que pasa es que esto, hombre, hace 10 años salió en Estados Unidos. Esto fue un experimento. De hecho, de hecho, el tráiler, el tráiler que salió en las redes, en YouTube, incluso creo que llegaron a proyectarlo en algún tipo de en Estados Unidos, la gente se pensaba que era el próximo proyecto cinematográfico de J.J. Ahora, incluso se habló, se habló de un spin-off de la serie Perdidos. Y claro, ellas, como querían mantener el misterio, en ningún momento sacaron del error a la gente hasta que la gente se dio cuenta de que era un proyecto literario. Es una cosa, ¿cómo explicaroslo? Pues como el Martínez de James Bond, estaba mezclado pero no agitado. Eso es. Y además, bueno, que... Es una cosa, es que hay que leerlo, o sea, yo creo que la gente que lo lea, al final va a quedar con buen sabor de boca y va a decir... Ayer por la noche en casa, le digo a Judith, voy a investigar un poco sobre el libro porque he de reconocer que yo no conocía. Me quedé dormida al final, pero buscando, buscando, estaba yo sola flipando, diciendo, ¿pero qué me trae Judith mañana? Pero sí, el autor no es Felipe. ¿Quién es Felipe? Entonces, tenía yo ahí mis movidas que todo luego se ha ido encajando. Y me parece un regalazo para Navidad, Felipe, es lo que te decía. Eso es, eso es, os lo aseguro, o sea, quiero decir, yo no os estoy vendiendo nada porque ya lo he vendido. Eso es. Mira, en YouTube ponen que es el libro más guay de la historia del universo. Bueno, vamos a ver. Algunos dirán que es el Quijote, ¿no? Pero el Quijote no es guay, el Quijote es una obra de... Y otro es la Biblia, pero vamos a ver, a nivel este, a este nivel, a nivel fandom, a nivel mainstream... Hay un mogollón de vídeos en YouTube, ¿eh? Bueno, pues yo voy a proyectar algo que no se ha visto, que es el tráiler cinematográfico que salió en el cine en Estados Unidos, traducido al español. No, la verdad que viene bien preparado para hacer la presentación, que no es el autor, pero se lo va a currar mucho y creo que... La presentación no es en ese murete, como traje, es en la biblioteca. Eso es. Y va a ser así también especial, ¿verdad, Judith? Sí, totalmente. La verdad que para esta presentación necesitábamos un espacio mayor, porque es verdad que, bueno, que el espacio al final que tenemos en la librería es reducido, no podemos proyectar, no tal. Entonces, bueno, pues la biblioteca siempre nos tiende una mano y nos ayuda a hacer estas cosas y nos da el espacio. Y al final, que gracias a ellos la presentación del jueves va a ser posible. Bueno, Felipe, pues no te interrumpimos más. Te agradezco mucho que hayas entrado con nosotras en la sección de Vive Radio, de Vive Leyendo con Semuret, que siempre nos trae cosas maravillosas, hoy ya se ha superado. Y Felipe Cifuentes, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y gracias, Judith, por participar conmigo en esto. Gracias, Felipe. Venga, un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Adiós, adiós. Oye, claro, es que si me ves a mí ayer... Bueno, esto se lo cuento a los oyentes. Si me veis a mí ayer, llamando a Judith, Judith, pero he puesto Felipe Cifuentes y no es el autor. Y dice, ya no, claro, ¿cómo va a ser el autor? Si el autor es JJ Abrams. Ah, vale, claro. Entonces, ¿quién es Felipe? Entonces yo luego ya me fui ahí porque es verdad que es como una experiencia y ahora que lo veo y es tan bonito el diseño, ya es que yo quiero uno, tía. Pues es que de hecho la editorial no acepta la devolución de los libros si están abiertos. Claro, es que viene como sellado. Si alguien lo abre y viene, por ejemplo, a la librería, le voy a tener que decir un no lamentándolo muchísimo. Es que se nota que está abierto, claro. Bueno, evidentemente, porque es verdad que algo que no ha dicho Felipe, el libro está lleno de recortes, fotografías, trozos de periódico, bueno, cartas, hay un montón de cosas para poder descifrar el libro. Entonces, la verdad que sí. El diseño es brutal. Sí, además es que recuerda los libros antiguos con las páginas amarillentas. Y las notas al margen están como a boli, que parece que están escritas después. Eso es, porque algo que tampoco ha dicho es que este libro, bueno, lo leyeron dos lectores diferentes y empezaron a hacer notas al pie de, al margen. Entonces, bueno, también ahí tenemos una intrahistoria en todo esto. Yo he leído que, tú no la has acabado, pero ya vas avanzada, ¿no? Eso es. Que son como dos historias entrelazadas, puede ser. Eso es, los autores mantienen, esto, los lectores, perdona, mantienen una conversación acerca del libro y de los misterios del libro. Entonces, creo que hay otra historia, que hay otra historia dentro de este libro. Entonces, que se puede leer... ¿Una intrahistoria dentro de... Ah, qué guay. Entonces, creo que se puede leer varias veces y cada vez que lo leas vas a descubrir algo nuevo. Este libro se puede leer siete, si quieres, porque tiene tanto que leer ahí. Creo que por lo especial que es el libro, creo que va a ser, bueno, es una de las recomendaciones para estas navidades desde Semuret. Y, bueno, que tenemos muchas ganas de poder presentarlo a la gente, que la gente sepa un poquito más sin destripar. Porque es verdad que, algo me ha dicho Felipe, no podemos destripar absolutamente nada. No, es que, claro, es complicado hablar del libro, ¿verdad? Se pierde la graza. Bueno, pues el jueves a las siete de la tarde en la biblioteca... Siete y media. Perdón, siete y media en la biblioteca pública, porque, claro, es una presentación un poco más especial y Semuret es muy guay, pero no tiene tanto sitio. Ojalá que en algún momento, pero en algún momento... Ya nos metemos, la próxima semana cuando vengas, la próxima semana, hay programa, ¿no? Sí, ¿no? La próxima semana ya es diciembre. Ya es diciembre. Y ya es Navidad, porque es que pasando el puente, o entrando en el puente de diciembre, ya es Navidad, que sí. Sí. Y, claro, pues nos estás ya avanzando, buenos regalitos. Eso es, porque al final no nos gusta dejar las cosas para la última hora. No, no, no. Entonces, es verdad que ya muchos lectores de Semuret ya nos están trayendo también su lista de deseos. Es verdad que, bueno, nos traen, bueno, pues las peticiones que quieren, para la persona que quieren, y ya solamente tienen que venir con los libros envueltos, el post-it del nombre para quien va dirigido, y solamente tienen que venir a recogerlos. A recogerlo, ya está. Sí, la verdad que sí, que nos gusta... Empezamos con el año de la pandemia a hacer este tipo de cosas, y hemos seguido, porque a la gente al final, bueno, pues le allanamos un poquito el camino. Y también nos piden recomendaciones, bueno, pues todo lo que podamos ayudar al lector. Es lo guay de Semuret, que yo siempre lo digo, que no solamente llegas y te cobran, y te dicen hasta luego, y gracias, no. Te asesoran, si le quieres preguntarte, les puedes preguntar, si no tienen algún libro, te lo piden, en fin, que es muy completa. Y luego todas estas cosas, el club de lectura poética, las presentaciones, todas estas actividades que a ti te comen la vida porque no tienes tiempo para... ¿Verdad? Bueno, sí, se podría decir. Bueno, pues nada, que mal nos cuentes algo más. Por supuesto, la recomendación de hoy es el libro de Teseo. Por supuesto, por supuesto. Es algo que todavía no habíamos puesto en redes sociales ni nada, porque queríamos llegar a este momento para la presentación. ¡Qué guay! Y la verdad que estamos muy contentas porque, aparte de que ya hemos tenido bastantes ventas, hay como mucha intriga por la presentación. No me extraña. Entonces es lo que más nos gusta porque lo único que queremos cuando hacemos algún tipo de actividad es que vengan a ver a los autores, que apoyen, porque así de esta manera, a nosotros los libreros de aquí de Zamora, ya que nos ponen la excusa muchas veces de que es que Zamora está muy lejos... Zamora no se hace nada, Zamora está muy lejos. Eso es. Bueno, pues es una manera de motivar a las editoriales y que nos vayan diciendo a los libreros que sí, que este autor puede estar en Zamora. Entonces es lo único que buscamos con todo ello. Promocionar la lectura, promocionar autores y que los autores quieran seguir viniendo a Zamora. Pues genial. Judith, enhorabuena por vuestro trabajo en librería Semuret. El próximo martes volvemos a verte. Que vaya bien. Yo, ¿cómo sabes? A la 7 y media no voy a poder asistir, pero ya lo tengo en mi wishlist. Eso es. Ya lo tengo, sí. Y otros cuantos. Claro, no nos podemos gastar el sueldo en libros, Judith. No, no, eso sí. Claro. Oye, que vaya todo muy bien por librería Semuret. Muchas gracias. Gracias. Cuando se danse no al baño, creo que se debe saber que su ritmo se va, 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 va. Tengo un hombre con dos pies de la mano. Cuando se danse no al baño, creo que se debe saber que su ritmo se va, 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 va. ¿Se limpia, nunca limpia, se limpia, nunca limpia, se limpia, nunca limpia, nunca limpia. ¿Sabes? He does nothing. The boy does nothing. ¿D又 se vaz alumno? Never wash up. Does he clean up. No, he never cleans up. ¿Dudo se brush up. Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Hey boy, how you been? I got a thousand nines. When do I begin? And I've been here, been there traveling. I saw you at the corner, my vibe kicks in. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 69, oye, de verano no hablamos, hablamos un poquito de invierno que también es lo que toca, ¿eh? Esta mañana he escuchado una reflexión buenísima en el programa El Campo, vive el campo de cada día con Jaime Sánchez Cuellar, a las 7 de la mañana comienza, por cierto, no es buen tiempo porque hagan mejor temperatura, no es buen tiempo si no es el tiempo que toca, ahora no podía hacer calor, tiene que hacer frío porque es invierno, me ha gustado eso de no se puede decir buen tiempo si no hace frío en invierno. Esta canción siempre me va a recordar a mi amigo DJ Pelicano, siempre, siempre, ajá, take on me. Nos vamos caminito de las 12 del mediodía, 11.48, mañanita de martes 28 de noviembre, vive Radio Zamora. ¡Suscríbete al canal! 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 respirar